De mi colección, por decir así, de poesías, de todo tipo, de todo tema, que no están en ningún libro, voy a leer Kambalache. En este Kambalache de la vida encuentro todo, lo que me gusta y lo que no. La guerra, la sangre, cuerpos rotos, desflecados, desechos, la vida, flores y colores, alegrías, sonrisa, el odio, el amor, sentimientos encontrados, hombres, mujeres, casas y pueblos. Lo bueno y lo malo, tristeza, dolor y lágrimas, sonrisas, besos y abrazos, todo sirve, todo vale en este mundo entreverado. Y al igual que el mezclado Kambalache, hasta podemos encontrar sentido a la vida. El amor, los sueños, los mejores sentimientos afloran a mi piel para que tú los tomes. Pero soy extranjera en este punto, no sé de cosas buenas, no sé dar. ¿Acaso seré capaz de recibir? ¿Por qué tú, ser extraordinario, no lo intentas? Dame lo bueno que hay en ti para formar un mundo menos loco, más tranquilo, donde el ritmo del mar nos acune dulcemente, donde el sol tueste nuestros cuerpos desnudos, donde se mate el hambre y el cansancio, donde podamos jugar como niños y su pureza invada nuestras almas, donde no llegue lo podrido del mundo. En ese mundo ideal, quizás, 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 podamos vivir acompañados.